El coordinador de movimientos autoconvocados en Rivas, Sander Montiel, dio a conocer que en Nicaragua es necesario de varias acciones para que se logren las elecciones adelantadas. Todos quisiéramos que fuese como nosotros quisiéramos, con toda la garantía y con todas las reformas que se están exigiendo para que realmente haya unas elecciones transparentes, justas y que no suceda un fraude. Pero de igual manera, ¿cómo vas a presionar para que se den esas condiciones al régimen? Si no estás haciendo presión de calle, si no presentas acciones que obliguen al régimen a que haya elecciones adelantadas o que sean hasta el 2021, pero con las garantías que vos estás exigiendo, entonces, ¿cómo vas a presumir de que en realidad las elecciones serán, como vos decías? De igual manera, ya sean elecciones o que se termine que tumbara el régimen. Para cualquiera de las dos cosas, vos necesitas acciones, porque necesitas establecer cuál es tu músculo para presionar a alguien. Y eso es lo que no vemos. Asimismo, dijo que en el departamento de Rivas también se ha incrementado el asedio y detenciones con los Azules y Blanco por parte de la policía. Que en el departamento de Rivas, como venimos diciendo, nada está normal y Rivas no es la excepción. La semana pasada hubieron más o menos cinco detenciones. La policía se ensaña en la familia Azul y Blanco en Rivas. Ejecutaron la semana pasada allanamiento con la familia Estrada. Esta familia está ubicada en la entrada principal del barrio Pedro Joaquín, donde yo vivía en su momento. Producto de unas pintas que se hicieron en la Panamericana, casi al frente de la casa de esta familia. La policía procedió inmediatamente a allanar la habitación de esta familia. Dice que en busca de armas y de droga, estando una señora de la tercera edad en esta casa. Pues producto del susto, de lo que obviamente no se espera que la policía te caiga. Llegaron como tres camionetas repletas de antimotines encapuchados, policía encapuchado. Y empezaron a tomar fotos, a pedir identificación de todos los habitantes y a regresarle a toda la casa de habitación. Entonces, la señora entró en estado de salud no tan bien. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.